Sobre los temas de salud, atención a esto señores, porque sigue la práctica de solicitar pruebas COVID antes de llegar al quirófano para cualquier proceso. Hoy el Ministerio de Salud Pública y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales ha desautorizado a los centros sanitarios o centros médicos exigir precisamente esta prueba de COVID previo a la realización de un procedimiento médico. El Ministerio de Salud Pública no exige eso y la CISAR-RIL, que en un momento lo hizo desde hace ya bastante tiempo, no está solicitando que realicen una prueba de COVID-19 de ningún tipo para realizarse cualquier procedimiento. Hay que destacar, si una persona se va a realizar un procedimiento quirúrgico, si tiene síntomas de gripe, se pospone. O sea, síntomas, ni siquiera una prueba. O sea, que no es necesario pedirle a un paciente que se haga ni una prueba de COVID, ni un panel respiratorio para saber si va a hacerse un procedimiento quirúrgico o no.